Ok, muy buenos días con todos Por favor, en un segundillo ¿Dónde están todos? ¿Me confirman por favor que me escuchan y me ven claramente? ¿Tengan la bondad? Buenos días Sí, estamos escuchando Gracias Déjenme ingresar a los últimos ¿Cómo están? Muy buenos días con todos Esa es la actitud Gracias también a los que me dijeron en el chat Y ingresemos a los últimos Que están entrando a Rosagado Y déjenme reenviar La invitación de la clase A los que recién entraron hoy A ver, a ver ¿Dónde está bien aquí? ¿Ya? Ahora sí estamos Ok La gente ingresando Con esto que yo empecé a tiempo la reunión Si no, que no entran a tiempo los chicos Déjenme mandar esta parte Ok, vamos empezando ya El día de ayer vimos un poquito ya De cómo ir jugando con los signos ¿Verdad? Nuevamente Por favor, los que puedan prender la cámara Me ayudó bastante Obviamente, como digo No los puedo exigir Aunque quisiera que todos Pero los que puedan Thank you ¿Ya? Ahora sí Vamos con lo que habíamos visto Hasta el día de ayer Vimos un poquito De cómo jugar con los signos Para poder nosotros acomodarnos Y ver un poquito de certificación ¿No es cierto? Hoy vamos a ver un poco más De álgebra básica Entre lo cual vamos a destacar Ya lo que son Términos semejantes Déjenme ir a la pizarra de ustedes Que era técnicos Esa es la actitud Cerramos esta parte de aquí No, esto es Cálculo diferencial En esta creo que estamos trabajando con ustedes Y en esta de aquí Ok Corremos esta parte de aquí Y hoy vamos a ver un poquito De los famosos términos semejantes Pero ya vamos a ver un poco de álgebra Un poco más de afuerte Por decirlo así ¿Sí? Déjenme Esto de aquí vamos a ocupar en el curso Pero también No se ve que no se lo bajarle A la arribilla Y vamos a la parte de acá Donde dice Imagen Imagen de fondo Ya Ahora sí Entonces Hoy vamos a trabajar con un poquito De lo que es ya Un poco más de álgebra Y a poco a poco Nos vamos a ir complicando Vuelvo y repito Recuerden que estos platos Tienen como objetivo Irles nivelando En ciertos temas Que ustedes parece que lo dominan Pero después después Les duele y sufren ¿No? Entonces hoy vamos a ver Algo de términos semejantes Es bien sabido por nosotros Que si yo tengo una expresión 3x Más 5x ¿A qué es igual esto por favor? 8x 8x ¿No? Nada del otro mundo Álgebra Súper súper elemental Súper súper básica Se puede decir ¿No? Pero ahora ¿Qué tal si empezamos a aumentar Un poco la dificultad? Antes de Vamos a ver una tablita de signos En el cual tenemos 3 más 5 5 menos A ver pongámoslo así Esperen un segundillo Así pongámos 5 más 3 5 menos 3 Menos 5 más 3 Y menos 5 menos 5 Ustedes sabían que ya En el En el álgebra Se considera que ya La resta no existe Se dice ya que Típicamente la resta Ya no es una expresión existente Sino que todo es una suma Algebraica se llama Vamos a ver en la parte de acá ¿Quién me da el resultado De la primera apuración Por favor? Obviamente muy básico ¿Cuánto es 5 y 3? 8 8 8 8 8 8 ¿Cuánto es 5 menos 3? 2 2 2 2 ¿Cuánto es menos 5 más 3? Menos 2 Menos 2 2 ¿Y cuánto es menos 5 menos 3? Menos 2 Menos 2 8 Menos 8 8 Menos 8 Con esta parte de aquí ¿Cómo es la parte en suma y resta en términos semejantes? Tenemos que tomar en cuenta que siempre que sean signos iguales Se generan sumas Es decir, ejemplo 1 Ejemplo 3 Se genera una suma En número En signos diferentes se genera resta Y cuando se genera resta Se mantiene siempre el signo del mayor Cuidado con pensar que es menos por más menos O más por menos menos No estoy haciendo multiplicación para aplicar teoría de exponentes Digo, para aplicar multiplicación de signos Debo ocupar en este caso la que mantiene el signo mayor Por ejemplo, en este caso Aquí el 5 es mayor El signo sale positivo Aquí el signo es mayor Por lo tanto sale signo negativo Nada del otro mundo Solo estoy recordándoles ciertas cositas básicas ¿No? Ahora Siempre que nosotros tengamos casos en el dominio del álgebra Vamos a poder tener ejercicios tales como los siguientes ¿Cuánto sale la suma de esto? Por favor Piro sumar Y quiero la respuesta de esta expresión No se puede No se puede sumar ¿Por qué no se puede? Porque no son términos semejantes No son semejantes Cuidado con esto Estos términos de aquí no pueden ser sumados Porque no son términos semejantes Cuidado con que salgan 2 Podemos de x al cubo y ecobos Al poner algo así medio raro la expresión En este caso nos debemos dar cuenta claramente Que no existe posibilidad de realizar la suma de funciones La suma de expresiones algebraicas Por lo tanto le dejaríamos tal cual como nos dieron Tal cual como habíamos empezado Es decir, esto no se puede sumar ¿A qué llamamos términos semejantes? Términos semejantes llamamos a todas las expresiones Que tienen igual parte literal Igual exponente Es decir, mismas letras Mismos exponentes Tienen que ser idénticos Tener las mismas letras Tener los mismos exponentes Una vez que tenemos las mismas letras Y los mismos exponentes Simplemente tenemos que sumar coeficientes Dígame Michelle, ¿Cuál es tu pregunta? Michelle No le dicen ninguna Ok, sigamos entonces ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta ahora? Vamos a complicarnos un poco más En el dominio del álgebra Ya sabemos, ¿No? Que 3x más 5x es igual a 8x Pero, ¿Y qué pasa si yo tengo la... Bueno, vamos a extrapolar después con raíces Que no lo vamos a hacer En las expresiones algebraicas tradicionales ¿Qué pasa si yo tengo 3 que multiplica a x más 4 Menos 8 que multiplica a x más 4? ¿A qué es igual esto, por favor? ¿Tengo que romper los paréntesis O puedo operar directo? Romper los paréntesis Romper paréntesis Romper paréntesis Ok, romper paréntesis Ok, romper paréntesis ¿No puedo operar directo? Puedo hacer distributiva, ¿No es cierto? ¿Cómo me quedo distributiva en el lado izquierdo, por favor? 3 por x 3 de x Más 12 3 de x Más 12 Siguiente término, por favor Menos 8x Menos 8x Menos 8x Menos 8x Menos 32, bien Thank you for colaborar Vamos 3x menos 8x Menos 5x Menos 5x Menos 32 Menos 20 Menos 20 Menos 20 ¿Les parece si aquí saca un factor común? ¿Cuál sería el factor común entre estos dos, por favor? 4 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Vamos a trabajar con algo de factor ahora también Me asusta por ahí ese 4 x más 4 Y esa sería mi respuesta, ¿No? Pero, ojo acá Ya, hasta aquí creo que todos me entendieron, ¿No? Pero si se dan cuenta que pudimos haberlo hecho mucho más rápido ¿Por qué? Miren acá Necesito que amplíen un poco más su perspectiva Tengo esta expresión idéntica a esta expresión ¿Sí o no? Por lo tanto, es como tener 3 paréntesis menos 8 paréntesis ¿Cuánto es 3 veces algo menos 8 veces algo? 5 Menos 5 Menos 5 Menos 5 veces ese algo Miren, salimos a la respuesta mucho más rápido que haber hecho la operación de paréntesis Es decir, el álgebra es aplicable en todo Si ustedes ven términos semejantes Es decir, que este paréntesis es exactamente igual al otro paréntesis En exponentes En variables En todo El resultado va a ser el mismo Y ganamos tiempo Miren, en vez de nos dar la vuelta por todo este camino de acá Nos pudimos haber faltado directamente a la resolución De este término de aquí No sé si me van a entender hasta aquí, Fernando Sí, es el actitud Como digo, los que están con cámara prendida Me ayudan bastante Porque ya con que me alcen la patita Y me van a la cabeza Ya puedo entender Si se me están entendiendo Ojo con esto Siempre que ustedes De aquí en adelante quiero que amplíen su mente O sea, no solo vean términos semejantes Con X 8, X 5, X Eso ya pasó Necesito que ustedes traten de ver más allá Y siempre que tengan algo igual Los van a poder operar Sí, por ejemplo ¿Vas a decir yo tengo? Tengo 5, X cuadrado menos 3 Más 8, X cuadrado menos 2 Y menos 5, X cuadrado menos 3 Sí Pregunta aquí, por favor ¿Qué puedo hacer? Factor común ¿Entre cuál y cuál? Entre el primero y el tercero ¿Seguro? Factor común ¿No puedo aplicar términos semejantes mejor? Ah, sí, se puede eliminar Sí, ojo Si se dan cuenta Eso es lo que necesito que se percaten A ver, dejemos de este número por fuera Este número va a quedar por fuera Este número se va a quedar a un ladito No le voy a tomar en cuenta Tengo muchos planes ambiciosos De poder trabajar en este curso Traten de darme una mano rehabilitando Y entrando a clases más que todo Ya van a ver que Si es que siguen a cabalidad Todo lo que les doy No les voy a dar mucho todos los días Pero vamos a ir poco, poco, poco Pero si ustedes terminan Culminan estas clases gratis Que vamos a dar Les va a servir bastantísimo Para todo lo que viene Créanme que va a ser un dolor de cabeza Menos a lo que va a empezar Verán Entonces, ojo acá Y digo, a ver Los 5 los tengo aquí Pero a mí, ante todo Me interesa este término de aquí Que es exactamente igual A este término de ocasión Por lo tanto ¿Cuánto es 5 menos 5? 0 Por lo tanto elimino Todo este término Con todo este término Y la respuesta es 8 Que multiplica a x cuadrado menos 2 Y se acabó el ejercicio Se dan cuenta En cambio Tal vez ustedes ¿Qué querían hacer aquí? Distribuir Romper paréntesis Buscar términos semejantes Y después quedaban jalados 8x cuadrado menos 16 Y eso lo pudieron haber hecho De una forma mucho más rápida O mucho más sencilla Y no puedo hacer nada Entre este término de aquí Y este término ¿Puedo sumar o restar Entre estos dos términos? No No, no es cierto Porque para que puedan hacerte algo Tienen que ser idénticos Con las mismas letras Con los mismos números Con las mismas expresiones ¿Sí? Ampliemos un poquito más Yo tengo Menos 3 Que multiplica a x cuadrado Menos 3x más 2 Menos 8 Que multiplica a x cuadrado No tengo que tener X menos 1 Pongamos más 4 que multiplica A x menos 1 x menos 2 ¿Qué haríamos en este caso? Por favor ¿Tengo algún término semejante? Sí Sí, el del x cuadrado Menos 3x más 2 Se factoriza a x menos 1 Y x menos 2 Ok Ojo acá En este caso Si nosotros vemos un poco más allá Ya está habiendo un poquito de factorización Voy a tratar de no meter tanto factorización Hasta hacer el review de factorización Ya Pero primero debo ver esto Antes de la factorización Entonces A ver A lo mejor la otra semana Ya trabajamos algo de factorización Si ustedes desean ¿Les parece? No sé cómo estarán factorizando Pero Es importante que Dominen bien este tema de factorización Pero bueno Ojo acá A ver Así como está Lo que me tocaría hacer de ley Es multiplicar No factorizar Es decir Aunque me da lo mismo Yo no debería hacerle nada a este Y debería hacer la multiplicación de estos dos Eso es lo que yo debería hacer en el paso correcto O sea Y rompiendo Pero no le voy a hacer nada A este le voy a dejar tal cual Y voy a multiplicar El producto del lado derecho Y nos ocho que multiplica X cuadrado menos uno Más cuatro que multiplica Aquí aplicamos propiedad distributiva Si no tienen la habilidad De resolver ya en la mirada Lo que es propiedad distributiva Les aconsejo poner los darquitos ¿Cuáles son los darquitos? Miren Este de aquí Con este de aquí Este de aquí Con este de acá Este de aquí con este Y este con este Simplemente siguen Los darquitos Los darquitos de arriba Voy a borrarlo Este con este Este con este X por X Tengo un X cuadrado X por menos dos Sería menos dos de X Menos uno por X Es menos de X Y menos por menos Da más dos ¿Sí? Tomamos y restamos términos semejantes Me quedaría menos tres Que multiplica Que multiplica X cuadrado Menos tres de X Más dos Menos ocho X cuadrado Menos uno Más cuatro Que multiplica X cuadrado Menos tres de X Más dos Es lo que nos estaban diciendo ¿No? Ustedes se percatan Este de aquí Es idéntico a este término de acá Entonces puedo ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto me queda por favor Andrea? Entre este término y este término El que se dijo ¿Cuánto me queda de operar este término con este término? ¿Puedo sumar o no puedo sumar entre estos dos términos? ¿Qué fue? Es un no ¿Qué me dice doscientos tres A E I doscientos dos J R algo? ¿Qué me dice doscientos tres A E I doscientos dos J R algo? ¿Qué quedaría exactamente? Solo la expresión O sea Solo X al cuadrado Menos tres de X más dos Porque Tomamos al menos tres Y al cuatro Como sus términos enteros Y al Juntarlos Quedaría Cuatro menos tres Y toda la expresión de X al cuadrado Menos tres de X más dos Cuatro menos tres Viene siendo uno Y solo quedaría la expresión en sí Correcto Buen trabajo Melanie ¿Has visto bien tu nombre? Sí Pero este fue el código del colegio Ya voy a cambiar Perdón Les daban un código en el colegio Pero ¿Y qué significa el código exactamente? ¿El doscientos tres qué? No, es solo mi código de ingreso Para que otras personas No pudieran entrar a mi aula Y colarse en la clase Entonces Nosotros también estamos Algo parecido en el curso de nosotros Porque Ay Dios mío A veces siento que Los otros cursos Tienen demasiado tiempo libre Que se metían a nuestras clases Está fregando la vida En los cursos pagados También ahí me tocó Dar los códigos a los chicos Sí, sí Entiendo eso Pero este código está bien Gracias Melanie Ojo acá Si ustedes se percatan Por favor Esto es como más o menos Verde la siguiente forma Menos tres A Menos ocho Que multiplica X cuadrado Menos uno Más cuatro A Esto es lo que estoy teniendo Todo esto es una A Todo esto es una A ¿Sí? Entonces sería Menos tres A Más cuatro A ¿Cuánto me queda? Tengo cuatro manzanas Me como tres Me quedo con una manzana Por lo tanto El resultado de operar Estos dos directamente Sin la necesidad De romper los paréntesis Me quedaría Un que multiplica A X cuadrado Menos tres de X Más dos Pero este uno Es innecesario ¿No? Este uno es innecesario No le hago nada Entonces simplemente Ya no hace falta ponerlo De aquí si queremos Podemos romper los paréntesis De X cuadrado Menos tres de X Más dos Distribuyo Menos ocho X cuadrado Menos por menos Da más ocho ¿Sí? Operemos términos Semejantes Me quedaría ¿Cuánto es de X cuadrado Menos ocho X cuadrado? Menos siete X cuadrado Menos siete X cuadrado Menos siete X cuadrado Menos tres de X Y dos más ocho Que nos daría Un bonito diez Esta sería mi respuesta ¿Qué pasa si yo no quisiera Tenerle con el menos Adelante de aquí? Ni menos del siete ¿Cómo haríamos? Puedo sacar factor común El menos Abro un paréntesis Y todo lo de adentro Cambia de señas Siete X cuadrado Más tres de X Menos diez Puedo tener esta respuesta O la respuesta de a carril La que ustedes deseen ¿Cómo vamos contigo Stalin? Si me vas entendiendo Hasta aquí por favor Sí Sí la gran mayoría Sí La gran mayoría Y la minoría ¿Qué pasó? ¿En dónde te quedaste? Estoy ahí fundido aún Ok ¿En serio? ¿Está bastante avanzado Lo que le estoy dando? O sea Para mí Un poco Un poco La verdad No he visto mucho De eso En el colegio Ok Honestamente Entonces Estoy intentando avanzar Como he dicho Como siempre he dicho Los hombres podremos ser feos Pero somos sinceros Aquí antes de todo Hablando con Con la verdad Y diciendo Me está costando un poquito Me alegra que me digan Y entonces vamos Avanzando un poquito Más lento O sea Bueno Necesito que me digan Ya lo que pasa Es que no sé En qué nivel están todos Por eso es que Es importante para nosotros O para mí Básicamente Irles igualando Ya les digo Ya sea que tomen mi curso Ya sea que tomen el curso Con cualquier otro lado O ya sea que quieran Estudiar solitos Para que estén más o menos En un mismo nivel estándar Y se puedan poder estudiar El material que va a empezar Estas cosas que les estoy dando Créanme que sí Son bastante básicas Pero yo les entiendo Puede ser que pasó En las clases virtuales O pasaban comiendo O a lo mejor Su profesor no les explicaba Pasaban viendo la novela Pasaban durmiendo Y no sé Múltiples factores Pudieron haber dado Para que haya estos saltos ¿No? Pero para eso estoy ahorita Para decirles Ojo Igualémonos Porque eso necesitamos Dominar para la universidad ¿De acuerdo? ¿Alguien alguna pregunta más? Por favor Si me entendieron todos Pero igual A mí me interesa Que si no entienden algo Me digan Para poderles explicar De mejor manera Todo bien ¿No? Ok Vamos a seguir viendo Esperen Mi gatita que vine A parte paseando Por aquí Uno de los ventajas De las clases virtuales No puedes jugar Con el gato Mientras dos clases Ok Veamos en la parte de acá Vamos a seguir jugando Con términos semejantes Pero ya no con términos Semejantes tan básicos Ustedes A ver Sí, sí Administrativos también Trabajan un poquito De trigonometría Un poquito No más técnico Si vemos toda la trigonometría A vida y por haber Toda la trigonometría Inventada por el hombre Se va a ver Una nivelación Y tenemos expresiones Típicas como senos Cosenos y tangentes ¿No? ¿Qué tal si yo tengo Por ejemplo Un seno De X ¿Sí? Más el coseno De X Y menos Cuatro seno De X ¿Será que puedo aplicar También aquí El álgebra tradicional? Sí 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 Yo necesito Que ustedes comprendan Que el álgebra Es todito En todito Pueden aplicar el álgebra En todito En todito En todito Sí Por ejemplo ¿Cuál con cuál Podré sumar? Cero con seno Primero con el tercero Si ustedes se dan cuenta Esta sería la parte algebraica Esta sería la expresión algebraica Y ya no tengo Sobre el X y Y Absurdo y simple que tengo Ahora tengo Un seno de X Menos un cuatro seno de X ¿Cuánto es seno de X Menos cuatro seno de X? Menos tres Menos tres Menos tres seno de X Que ojo Si ustedes quieren Pueden ponerle adelante O pueden ponerle atrás Si quieren Pueden ponerle así Menos tres seno de X Más coseno de X Vale O si desean Mejor le ponemos Coseno de X Menos tres seno de X Pero ojo con esta parte Es importante Que ustedes entiendan O comprendan Que este tres Le afecta Todo el coseno Como que estuviera Un paréntesis Cuidado con pensar Que le resta la X No le resta la X La X es intocable Para ustedes Tocarle a la X Deben pasar por encima Del coseno El coseno Como que le está Abrazando y conteniéndole A la X Por lo tanto No le pueden hacer nada ¿De acuerdo? Y tendríamos Básicamente Ya sea este resultado O este resultado Bajo la misma lógica Algebraica En la cual podemos Sumar y restar Cualquier expresión Algebraica No sé si hasta aquí Alguna pregunta Por favor ¿Todo bien? Todo un poco más Gracias Ok Ayúdenme sumando Esos términos semejantes Por favor ¿Cómo me quedará? Profe ahí solo se sumaría El seno Porque la tangente Tiene como por decir Diferente ángulo Y eso ya es otra cosa Y no se puede agrupar Muy buen trabajo Muy buen trabajo Cosa que hasta el perrito Se pone contento Escuchen acá por favor En esta parte que vemos Debo percatarme Primero Buscar términos semejantes Este es término semejante Con este Puedo sumarlo Cuatro y uno Son cinco Seno De dos X Menos diez Ya tengo estos dos ¿Sí? Y finalmente tengo Esta tangente Con esta de acá ¿Puedo hacer algo Entre estas dos tangentes? No ¿Cuál es la falla? ¿Qué es lo que complicó La vida de no poder hacer nada? El signo Signos diferentes Este pequeño signo De diferencia Es el que destruye todo ¿No? Mientras este tengo un más Acá tengo un menos ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada Yo no puedo modificar ángulos Por lo tanto La respuesta sería tal cual Estos dos lo escopio Y permanecen idénticos A todos los demás De esta forma ¿Sí? Hasta ahí Podríamos dejarle No puedo hacer nada más Hasta ahí ya no puedo avanzar Sino dejarle simplemente Hasta este punto que estoy Y así lo podemos aplicar En cualquier parte Algebraico O sea simplemente Ustedes ven Todo el término En letras de iguales Ya está Por ejemplo Mismo caso ¿Qué pasa si yo tengo X menos 3 Tangente de Y menos 4 Más 8 Que multiplica A X menos 3 Tangente de Y menos 4 ¿Cuánto me quedará Esto por favor? Más 9 Y lo mismo De la base 9 No hace falta Poner el más Porque ya se Sobre entiende El signo positivo Y no tengo Otro término ¿No? Pero si quieren Podrían poner el más X menos 3 Tangente de Y Menos 4 ¿Se dan cuenta? Todo 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 En la vida Algebra Todo No importa A donde vayan En donde estén Sea a colegio O van a ver De compras A donde sea Todo es de altura ¿No? Tengo una funda de té Compro 5 fundas de té Que tengo 6 fundas de té Si se dan cuenta Están sumando Algebraicamente Todos los términos Ok Déjenme ver A ver si se me ocurre Un ejemplo Novedoso O no Es que necesito Enseñarles Ya mínimo común En este caso Para empezar a jugar Pero antes de eso Deberíamos ver Factorización Necesitamos ya Empezar a ver Factorización Si No Terminamos Gracias No Ok, ayúdenme con esta expresión por favor, quiero reducido términos semejantes por favor. Ok, ayúdenme con esta expresión por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Díganmelo. El orden en el que yo le haya sacado no pasa nada, yo le saqué al revés. O sea, a ver, díganme tu respuesta. X elevado al cuadrado M más 1 menos 7X M más 1 menos 4 elevado a M menos 1. Pero repíteme y me quedé en el primero. X elevado a la 2 de M más 1. Sí, menos 7X M elevado a la M más 1 menos 4 elevado a la M menos 1. Está bien. Ok. El orden, como estén estos factores, no importa, me interesarían los signos, madame. Sí, veamos. Lo primero que voy a hacer es sumar este término con este término de aquí, ¿no? Nos quedaría 1 y 5 sería 6X a la M. No, no, no. Estoy mal haciendo el perdón. No me fijé. Sería el primero con el de acá, ¿no? Ahí se ve bien. Nos quedaría ¿cuánto? Menos 7X a la M más 1. Correcto. De ahí voy con este. Este con 2X, 2M más 1, 2M más 1 hasta aquí. Sería más X a la M más 1. ¿Estoy bien correcto? 2M más 1. Ahí está bien, perdón. Que me está cada rato sentando gente, por eso es que estoy a prueba, da clases, a prueba, da clases. Y finalmente tenemos este término con este término de acá, ¿verdad? 5 menos 9. Menos 4X elevado a la M menos 1. Con que ustedes tengan estos coeficientes con estos signos, está bien. El orden no es importante en este caso. Obviamente ustedes tienen que saber que estas dos respuestas son idénticas. Simplemente el orden está cambiado. Pero tienen que saber que es idéntico. Porque qué tal si ustedes sacan esta respuesta y en su test, en su examen de opción múltiple, está la de acá. Dicen, ah, ya simplemente está cambiando el orden. Este es este, este es este, este es este. O sea, siempre me interesa ver que esté el término y me interesa ver más que todo que tenga el coeficiente y el mismo signo. El signo de adelante es importante, no es lo mismo tener aquí más que, por ejemplo, tener menos. ¿Entendido hasta ahí, por favor? Para concluir con esta parte, cuando yo hago términos semejantes, la parte algebraica se mantiene, ¿sí? La que se ve modificada es cuál? Las numéricas. La parte numérica. Los coeficientes son los que se ven afectados. Ah, pero saquemos de su zona de confort. Solo adelantemos un poquito más. Puedo tener expresiones como, x que multiplica a seno de 2x más y, menos y que multiplica al seno de 2x más y. ¿Cuánto me da de resultado esta expresión, por favor? ¿Puedo hacer algo? ¿No puedo hacer nada? ¿X menos y es seno de...? No. Sí. ¿No puede hacer nada? No. No puede hacer nada. Ok. ¿Y si es x menos? ¿Y si es x menos independiente? No tiene nada que ver con seno. Ok. Aquí puede haber, no sé si decir una, no contradicción, sino que puede haber algunas opciones o salidas para poder desarrollar. Ojo acá. Si ustedes quieren, pueden verlo de la siguiente forma. Antes, no intentemos autorización. A ver, en global no puedo hacer nada porque no son exactamente iguales. ¿No es cierto? Si se dan cuenta, todo no es igual a la otra vez ya. ¿Qué es lo que está pasando la gente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tal si no le tomamos en todo? Si no simplemente le tomamos este pedacito y este pedacito. ¿De acuerdo? Si le tomo esta parte como la parte literal, estos deberían ser como los coeficientes. Entonces, ¿cómo me quedaría? x menos y, si resto los coeficientes y le dejo esto tal cual, que sería seno de 2x más 10. ¿Sí me entienden? Pudiéramos trabajarle así o es lo mismo a sacar un factor común, si ustedes se dan cuenta. ¿Cuál es el factor común? Seno de 2x más 10, que multiplica a x menos 10. Si se dan cuenta, que sale exactamente lo mismo. Sino que aquí hay que tener un poquito de cuidado. Este paréntesis no le está multiplicando al ángulo. Por lo tanto, en este caso, mejor a este paréntesis colocarle de una forma de adelante. No sé si me hago entender, por favor. Apaguen el micrófono, please. Solo cuando vayan a participar, ¿sí? Entonces, ojo con este caso, que se podría también trabajar en esta forma, ¿no? Pero de ahí, lo más típico es trabajar con los coeficientes. Pero en una ocasión, todavía nos tocaría trabajar de esta forma, pero sería mejor verle por el lado del factor común. ¿Alguna duda en esta partecita, por favor, si me hice entender? Ok. Empecemos con algo interesante. De ahí sí para... Yo pienso que martes ya se ve factores. Veamos acá. Vamos a ver algo relacionado con la famosa teoría de exponentes. Cuando hablemos nosotros de teoría de exponentes, estamos hablando, en primer lugar, de la multiplicación de potencias de la misma base. ¿Qué se hace? ¿Se mantiene base y se? Son manos de exponentes. Ok, correcto. A por M por A a la M. Esto es igual a A a la M más M. Ojo que esto es la base de todito. Y aparece que lo saben, pero no lo saben. ¿Qué pasa cuando es división? ¿Qué pasa cuando es división? División de potencias de la misma base. Mantengo base y... Restan. Restan los exponentes. M menos uno. M menos N, perdón. Tengo la famosa llamada potencia de potencia. ¿Qué es una potencia de potencia? A elevado a la M y todo esto elevado a la M. Que me queda como resultado A a la M por N. Puedo... A ver, antes de... Ojo que voy a aumentar algo más que suele ser útil aquí. Esto puede ser igual. Puedo intercambiar el orden de los exponentes. Miren, puedo hacer este intercambio. Este M sale, este M entra de esta forma. Y me quedaría como A a la M por N. ¿Sí? Vale también de esta forma. Tengo potencia negativa. A elevado a una potencia negativa. ¿A qué es igual esto, por favor? Uno sobre M. Uno sobre A. ¿Y qué pasa si tengo uno sobre A a la menos M? ¿A qué es igual esto, por favor? A a la M. A sobre M. A A... ¿A qué más me dijeron? A M. A elevado a la M. A elevado a la M. A la M. Bueno, ya vamos a profundizar un poco más. ¿Qué más tenemos? La siguiente condición que tenemos, déjenme... me hago un poco más pequeñito. Porque las dos son las mismas. Tengo bases diferentes. A sobre B. A sobre B elevado a la M. Aquí puedo distribuir. Me quedaría A a la M dividido para B a la M. Lo mismo en producto. A B a la M es igual a A a la M por B a la M. A la M. Ahí sí tengo, ¿no? Extrañamente mi computador está llorando y sufriendo. No sé por qué. Y bueno, como datos generales nos faltan... ¿Cuánto es todo el número elevado a la cero, por favor? Uno. Uno. Hola. Uno. ¿Cuánto es el número elevado a la uno? El mismo número. El mismo base. El mismo número. A mí. Muy bien. Ojo acá. Vamos a dar ejemplos de cada uno de estos casos, ¿ya? Primero, nos dice... Tres elevado al cuadrado multiplicado por tres elevado a la cinco. ¿Cuánto nos da de resultado esto? Mantengo base. Siete. Sumo exponentes. Nada del otro mundo, pero vamos a hacernos un poco más difícil. ¿Cuánto me queda esto, por favor? ¿Puedo o no puedo hacer la misma propiedad? Tres elevado a la menos dos. Correcto. Álgebra, ¿no? Mantengo base, sumo exponentes. Al momento que yo digo, sumo exponentes, tomo los exponentes que tengo y los sumo con el signo que está. Dos más cinco, siete. Ocho más menos diez. Así sería básicamente en teoría, ¿no? Sino que se le toma ya como menos diez de una para no perder el tiempo y sería menos dos. ¿De acuerdo? Es decir, simplemente se suma lo que tengo. Dificultemos un poquito. ¿Cuánto me queda esto? Tres, 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 tres. Elevado a la quinta. Tres, tres. Elevado a la quinta. A la quinta. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente la misma lógica. Mantengo base, sumo exponentes. Mantengo base, sumo exponentes. Mantengo base, sumo exponentes. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tengo una función trigonométrica? Seno cuadrado de dos X multiplicado por el seno a la menos cuatro de dos X. ¿A qué es igual esta expresión, por favor? Seno elevado a la menos dos de dos X. Correcto. Déjenme un poquito más, porque si me da por qué entran los descentros en la misma hilera, porque vamos a hacer ejemplos de cada una de las posibilidades. Esto nos quedaría como seno a la menos dos de dos X, ¿no? Y se acabaría. Por favor, alguien que no me entienda. Ok. Ojo acá. Tengo en esta parte división de potencias. Puedo hacer lo mismo. Tres elevado a la cinco dividido para tres elevado a la dos. Esto va a ser igual a qué? Mantengo base y resto exponentes. Pero ojo acá. Aquí es importante tomar en cuenta. Al que se le cambia de signo es del de abajo. Escucharán, al que se le cambia de signo es del de abajo. Por lo tanto, el cinco se copia tal cual y el de abajo cambia de signo. De dos pasa a menos dos. ¿Cuánto me queda esto? Tres elevado al cubo. Sí. Veamos otro ejemplo. Tengo tres elevado a la dos sobre tres elevado a la cinco. ¿Cuánto me queda esto de resultado, por favor? Tres elevado a la menos tres. Tres elevado a la. Compro el dos tal cual y este cambia de signo. Haciendo paso a paso, ¿no? Y me quedaría tres elevado a la menos tres. ¿Sí? Puedo hacer exactamente lo mismo en el dominio del álgebra. Es decir, tres X menos uno elevado a la cuatro sobre tres X menos uno elevado a la dos. ¿Cuánto me queda de resultado, por favor? Tres menos dos es X. Tres X menos uno elevado al cuadrado. Elevado a la dos. ¿De dónde sale eso? Cuatro menos dos, dos. Muy bien. ¿Se dan cuenta que es la simplificación que habíamos conocido? Otro ejemplo. Tengo tres X más seno de X, todo esto elevado a la ocho, dividido para tres de X más seno de X, todo esto elevado a la menos cuatro. ¿Cuánto me queda de resultado de esta operación, por favor? Tres X más seno de X elevado a la doce. Cuatro. La cuatro. A la doce. Tres X más seno de X elevado a la doce. Elevado a la doce. A la doce. A la doce. ¿Qué dices tú, Verónica? ¿A la doce o a la cuatro? ¿O a la menos cuatro? ¿O a la menos doce? Elevado a la doce. A la doce. A la doce. ¿Qué me dices, Fernando? Cuéntame. Queda elevado a la doce, ya que ahí está la ley de signos, porque sería ocho menos entre paréntesis menos cuatro, y menos por menos es más, y se suma y queda dos. ¿Cómo dijimos que vamos a hacer? El de arriba le copio tal cual, ocho, y el de abajo le cambió de signo. ¿De menos cuatro a qué signo tiene que cambiar? Al más. Al más. Al más cuatro. Por lo tanto, ¿Cómo me quedaría? Tres X más seno de X, todo elevado a la doce. Esto sería el resultado correcto. Dime, Janet, ¿Qué pasó, por favor? Janet, ¿Qué pasó? No, nada. Disculpe. Ok. Listo. Mismo, bueno, hagamos uno más, les parece, de este ejemplo de acá. Pongamos otro igual, yo que sé, tengo tres de X más cuatro, X, Y, menos Z, esto elevado a la menos Z, dividido para tres de X más cuatro, X, Y, menos Z, elevado a la menos cuatro. ¿Cuánto me queda de resultado de esto, por favor? Tres de X más cuatro, X, Y, menos Z, elevado a la menos dos. Correcto. ¿Qué es lo que hago? Este le copio tal cual, este se mantiene el signo, ¿Sí? Y esta le cambio, sería más cuatro. ¿Sí? ¿Cuánto me queda de resultado de esto? Sería tres de X más cuatro, X, Y, menos Z, y todo esto elevado a la menos dos. Que sería mi resultado final, final. No sé si hasta ahí me hago entender, por favor. ¿Sí? Ven copiando hasta ahí, chévere, ¿Ya? Ven copiando bien, 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 bien. No, es que copia me dicen porque voy a borrar esta parte de aquí. Y te ponen, ojo, fijarte en esto. Esto tienen que dominar bien, bien. Esto nos vamos a encontrar a diario en los ejercicios, no solo de álgebra, sino de geometría, física. Y si no sabemos lo hacer, pues ahí sí nos cuesta. Con esto ya nos dedicamos a enseñar posteriormente, solo ya temas de nivelación, nivelación, y ya no con estos, con estos vacilios. Ok, veamos acá. Vamos a hablar de multiplicación. A esta se le denomina potencia de potencia, típicamente en el álgebra tradicional, ¿No? Cuando tengo, a ver, antes de, quería que ustedes se fijen en el álgebra. Sin importar los exponentes, ¿Sí? Ignoren los exponentes. Quiero que ustedes se percaten o vean qué operaciones están involucradas. Dejen de fuera los paréntesis, los paréntesis no le tomen, digo, los exponentes, los exponentes no le tomen en cuenta. No quiero que se fijen en las operaciones de los exponentes. Quiero que se fijen solo en las operaciones de las bases. ¿Qué operación o qué operaciones están en las bases? Suma, resta, multiplicación. 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 ¿Sí? Divisiones. Divisiones. Ojo con esto. ¿Qué necesito que ustedes entiendan? Que esto de aquí se aplica solo y solamente en multiplicación y división. Nada de suma y resta. Si ustedes se dan cuenta, es mucho más amplio el campo de operaciones que se, bueno, de las cosas que podemos hacer en multiplicación y división que suma y resta. Por eso casi siempre es mejor tener todo en forma de producto, porque en producto se puede hacer alguna cosa. ¿Sí? Ojo con esa parte. Ahora, vamos a la parte de acá. Tengo una base y tengo dos exponentes. Esta parte es muy importante. Por ejemplo, 5 elevado a la 2 y todo esto elevado a la menos 3. ¿Cuánto me queda de resultado de esto, por favor? 5 elevado a la menos 6. 6. 6 elevado a la menos 6. Muy bien. Pongamos un ejemplo de suerte. x cuadrado menos 3, todo elevado al cuadrado y todo esto elevado a la quinta. ¿Sí? ¿Puedo interpretar estos dos exponentes? ¿Puedo sacarle al 5 y meterle al... Perdón, ¿puedo meterle al 5 y sacarle al 2? Sí. Sí. Y puedo hacer también... Bueno, en vez de x cuadrado voy a ponerle x cubo para que sean diferentes, ¿ya? Y pregunta, ¿puedo hacerle algo a este x cubo y intercambiarle con este x cuadrado? No. No. No se puede. ¿Por qué no? Porque no está... Porque hay una resta. Porque hay una resta. Hay una aparación en medio. Porque hay una resta. Recuerden que no puedo hacer nada de lo que estoy haciendo cuando hay sumas y restas. Solo cuando hay productos en las bases. Por lo tanto, yo podría... Alguna necesidad dice, ¿sabes qué? Yo quiero cambiarle. Chállale, cállale, si puedes. x cubo menos 3, todo elevado a la 5. Y todo esto elevado a la 2. O simplemente dejarla en forma de un tono exponente que sería x cubo menos 3 elevado a la ¿cuánto? 10. A la 10. Muy bien. Muy bien. ¿Qué puedo hacer en este caso, por favor? Ojo que en todo lo que hemos visto, los exponentes tranquilamente podrían llegar a ser... ¿Cómo se llaman fraccionarios? Sí, pueden ser números racionales o números enteros. Pueden ser números reales, de hecho. Es decir, puedes tener cualquier expresión aquí. ¿Cómo me quedaría aquí, por favor? 3 de x más... No, no, ¿dónde estamos? Aquí es 2. Aquí es al cuadrado menos 5 sobre 4 tercios. A ver, ¿cómo, cómo? ¿X cuadrado menos 5 elevado a la ¿cuánto? 4 tercios. Ok, y ahí es cuando dice David, 4 tercios. ¿De dónde sacan 4 tercios? 4 sobre 27. Correcto. En este caso, lo que hicieron es de esto. Primero debo multiplicar, ¿no? Ah, pero aquí aprovecharon para simplificar, porque se puede simplificar uno de arriba como uno de abajo. Mitad uno, mitad cuatro. Tercera uno, tercera tres. ¿Cómo me queda, por favor? ¿X cuadrado menos 5 elevado a la 4 tercios? A la 4 tercios. ¿Qué sería ya mi resultado final? Ok. ¿Alguien, alguna pregunta, por favor? No. Esto es bien bonito, ¿no? Bueno, a mí me gusta, no sé. Ya, pero ya vamos a ver que es más difícil, ¿no? Ya cuando les doy borrar esa sonrisa y digan, si ha sido más difícil, me voy a sentir satisfecho. No digo nada más. Porque cuando me entiendan bien, ahí es cuando me siento satisfecho. Vamos acá. En este caso, las dos son lo mismo. ¿Qué es lo que debo comprender? Que si yo tengo negativa y quiero hacerle positiva, debo cambiarle. Si está arriba, tengo que bajarle. Si está abajo, tengo que subirle. Eso en resumen. Es decir, un exponente negativo se lo puede hacer positivo simplemente con el cambio de numerador a denominador o de denominador a numerador. Ejemplos, yo tengo 5 elevado a la menos 3, ¿no? O el 5 elevado a la menos 6 que nos dio aquí, por ejemplo, en la ejercicio de arriba. 5 elevado a la menos 6. Si yo quiero dejarle con exponente positivo, simplemente le bajo. 1 sobre 5 elevado a la 6. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo 2 multiplicado por 5 elevado a la menos 6? Y quiero hacerle positivo a este exponente. ¿Cómo me quedaría? ¿Sí? 2 por 1 sobre 5 a la 6. Ok, esa sería la forma correcta, ¿sí? Pero el 1 está por demás. Porque ya sabemos que 2 por 1 es 2. ¿Qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Entonces, ojo. El 2 no pasa nada. El 2 está viendo las cosas de lejos. Está a un ladito. El 2 no le tomen en cuenta. Ya que es igual 5 elevado a la menos 6. A 1 sobre 5 elevado a la 6. Por lo tanto, me quedaría 2 elevado a la 5 sexto. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer de aquí en adelante un poco más rápido? De la siguiente forma. Este exponente le afecta solo al 5. Entonces, solo bajen el 5. El 2 se queda y el 5 baja. Y ya está. Mucho más rápido. ¿Sí me entienden? Lo mismo en el otro ejemplo de acá. ¿Qué pasa si yo tengo 3 sobre 5 elevado a la menos 2? Y yo quiero hacerle positivo a esa potencia. El 3 se queda donde está. Y el 5 debe subir. A multiplicar sería 5 elevado al cuadrado. ¿Sí me voy a entender? ¿Qué pasa si yo tengo 3 sobre 5 elevado a la menos 3 cuartos? ¿Qué pasa si yo tengo 3 sobre 5 elevado a la menos 3 cuartos? ¿Cómo le hago positivo a esto, por favor? 1 sobre 3 menos 2x más x al cuadrado elevado a la 3 cuartos. 1 sobre 3 menos 2x más x cuadrado todo elevado a la 3 cuartos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda en esta parte, por favor? El signo menos que tenía ahí que ya no se pone. ¿Cuál signo menos? Ahí era menos 3 cuartos. Ok, alguien está perdido. ¿Qué dijimos? ¿Qué estamos haciendo, chicos? ¿Qué es lo que hicimos en esta práctica de aquí? ¿Cuándo? Convirtiéndolo en positivo al exponente. ¿Para lo cual, qué estamos haciendo? Invirtiendo la posición. Si está arriba, le bajo. Si está abajo, le subo. Y es lo que estamos haciendo en el objetivo de poder generar un cambio de signo en el exponente. Es decir, cada vez que yo quiera cambiar de signo en el exponente, yo le debo cambiar de posición. Ah, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 5 menos 3x al cuadrado todo elevado a la 6 sobre x, por ejemplo? Yo, por alguna razón, quiero que este 6 cambie de signo. ¿Cómo me quedaría? ¿O no puedo hacer eso? Creo que el denominador pasa al numerador. Creo que se invierte en posición. Es decir, pues a lo que me dijeron está bien, pero ya... x sobre 5 más 3x al cuadrado. A la menos 6. 5 más 3x al cuadrado elevado a la menos 6. Hay un error. Yo creo que solo le afectaría al que tiene el exponente 6. Ese sería 1 sobre... Sería menos x. 1 sobre 5 más 3. 3x al cuadrado elevado a la menos 6. Ok, ojo acá. Una cosita. Ya encontré dos errores clásicos que se suele cometer y que estoy justamente queriendo ocurrir. Primero, cuando ustedes suben o bajan del numerador al denominador, ¿la base de la potencia cambia? Repito, escucharánme la pregunta. Cuando yo cambio de numerador al denominador, ¿quién cambia de signo? ¿El exponente o la base? El exponente. El exponente. ¿Qué pasa con la base? Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Se cambia. Entonces, ¿por qué me dijeron que debe ser menos x? Sí. Pero no sería x elevado a la menos 1. Espérame un ratito. Lo que pasa es que no hemos llegado a lo que... O sea, para la persona que me dijo menos x, por Dios, no. Verán que las bases no tienen por qué cambiar de signo. La única que cambia de signo es el exponente. El exponente es el que se modifica para depender. Si quiero subirle, quiero bajarle. ¿Sí me entienden? O sea, por alguna necesidad yo a este de aquí le voy a bajarle. Le bajo. Pero, ¿por qué le tienen que meter a la x? La x no tiene nada que ver. ¿Sí me entienden? La x está abajo. La x no le queda hasta nada. La x se queda abajo. ¿Y arriba qué quedaría? Un 1. Ahora, ¿qué pasa si yo quería también cambiarle a la x? Es decir, yo quería modificar los dos. La x y el paréntesis superior. Ahí sí cómo me quedaría. ¿X elevado a la cuento? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Sobre 5 más 3 de x al cuadrado elevado a la menos 1. Ahí queda. ¿Sí me entienden? Esto si yo quisiera cambiar todo. Pero el pedido era bajar solo el paréntesis superior. Por alguna necesidad que yo tenga. Entonces, a ver. Si yo quiero bajarle. La x no pasa nada. La x solo está ahí paradita. No molesta a nadie. Me déjenla de la pobrecita. Esta baja y me quedaría. 5 más 3 de x al cuadrado elevado a la menos 6. Y arriba debo ponerle 1 para que no se sienta solito. Y esta sería la transformación que tenemos. ¿Sí me entienden? Tenemos que saber extrapolar todas estas condiciones. Porque, ojo, no necesariamente vamos a tener que hacer solo de negativo a positivo. En algunos casos nos interesará tener en forma negativa. O nos interesará tener no arriba o abajo o abajo y arriba. Entonces, nosotros tenemos que saber acondicionar. Pero tomando en cuenta que la que se ve modificado es del signo del exponente. Más no, se ve modificado el signo de la base. La base se mantiene. Si la base es positiva, baja o sube con positiva. Si la base es negativa, baja o sube con negativa. La que va cambiando de signo va a ser siempre el exponente. Hice una pregunta. Dímete, por favor. A mí me habían dicho en el colegio que nunca puede haber un exponente negativo que no existe en el denominador. Eso es falso. Ahí. O sea, de aquí en adelante nosotros tenemos que tomar en cuenta que para algunas... Por ejemplo, solo para que me entiendan. ¿Qué tal si la respuesta de este examen está con esta forma? Ustedes tienen que acondicionarse. O sea, si ustedes están en la libertad de dar un ejercicio, se prefiere tener exponentes positivos, es verdad. Pero no es que nunca vaya a poder tener exponentes negativos. Puede ser que el objetivo del examen que les dan a ustedes es confundirles y les ponen abajo. Está bien también. O sea, si yo respeto la ley matemática de bajarle con el signo negativo, está bien. Está bien. Si me entiendan, por favor. Se entiendan que estos son más o menos transiciones que debemos nosotros tener en cuenta. Porque en algunas casas a nosotros nos convendrá bajarle o subirle. Y si nos conviene bajarle o subirle, debo afectar el signo. Más que todo a mí me interesa que entiendan lo que tengo que hacer para poder hacer este caso. ¿Entendido, por favor? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Verán que ya estamos poquito a poquito entrando en campos un poco más fuertes, ¿no? Esta de aquí es muy fácil. Es decir, tengo dos bases diferentes como un solo exponente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Distribuir. Es decir, tengo 5 sobre 2 elevado a la menos 3. ¿A qué es igual esto? 5 elevado a la menos 3 sobre 2 elevado a la menos 3. Nada del otro mundo, ¿no? Tengo 2 de x menos 5 sobre, o así pongamoslo mejor. 2 de x más 5 sobre x cuadrado menos 3. Todo esto elevado a la, yo que sé, a la m más 1. ¿A qué es igual esto? Tengo 2 de x más 5 elevado a la m más 1 sobre x cuadrado menos 3 elevado a la m más 1. ¿Sí? Simplemente distribuyo el exponente que yo tengo al numerador, al denominador. Vamos al producto. 5 multiplicado por 2 elevado a la 8. Esto es igual a 5 a la 8 por 2 a la 8. ¿Sí? Ojo, ojo que trabaja en ambas direcciones, ¿no? ¿Qué significa en ambas direcciones? Si yo tengo x elevado a la m más 2 multiplicado por x menos 5 elevado a la m más 2. ¿Puedo meterle en un solo exponente? La respuesta es sí. Si siempre tienen el mismo exponente, yo puedo juntarles. Me quedaría x que multiplica a x menos 5 y todo esto elevado a la m más 2. ¿Sí me entendieron esa partecita, por favor? O sea, básicamente estoy trabajando en el otro sentido. Ya no estoy yendo, estoy regresando. Ya no estoy viendo de aquí para acá, sino estoy viendo de aquí para acá. Nuevamente, en algunos casos nosotros necesitaremos separar, pero en otros casos nosotros necesitaremos unir. Tenemos que ver en función de lo que nosotros necesitemos en el ejercicio que sea de turno. ¿Entendido? ¿Sí? Ok. Ojo que se puede ver por ambos lados, ¿no? O puedo unir o puedo separar. Miren acá, lo interesante es que puedo unir en un solo paréntesis siempre y cuando tengan el mismo exponente y estén unidos por una multiplicación. Si hay una suma, ¿podría hacer algo? No. ¿Será que esto es igual a 5 más 8? No. No, ¿no es cierto? Cuidado con eso. No, 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 no. Solo funciona con multiplicación y solo multiplica y funciona con división. Nunca consume y resto. Dios mío, ahí me da un ataque. Y bueno, que esto de aquí ya no nos importa, pero que todo lo hagamos de ejemplo. 3dx más 4 elevado a la cero, esto es igual a 1. ¿Sí? No importa la expresión horrible que tengamos. x cubo menos 3dx cuadrado más 3 elevado a la 8 y todo esto elevado a la cero. ¿Cuánto me queda? 1. De un cero, ya, todo es igual a la 1. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, por favor? Dígame, señor. Profe, ahí también nos faltaría la esa de potencia de una raíz que la raíz convierta en potencia. Justo a esa voy. Te agradezco bastante, señor. Gracias. 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 Vamos a la propiedad anteriormente citada convertir de potencia a raíz y de raíz la potencia tenemos que tomar en cuenta nosotros que la radicación es lo mismo que la potenciación la única diferencia es que la potenciación es con exponentes enteros entero mientras que entero 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 es entero entero es decir esto es una potencia esto es una radicación si ven la diferencia simplemente radica en que el uno es de exponente entero el otro es de exponente fraccionario ahora como las dos son exactamente lo mismo se pueden convertir simultáneamente de potencia a radical y de radical a potencia como se hace eso mediante la operación a elevado a la n sobre m si vemos a elevado a la n sobre m esto es igual a ojo acá se convierte la base se mantiene el numerador se queda este n se queda aquí el que se mueve es del denominador esta n viene acá si recuerden el numerador se queda el denominador es del que se mueve veamos de ejemplo 5 elevado a las 2 tercios como me quedara convertido a raíz por favor raíz cúbica de 5 al cuadrado que sería lo mismo decir raíz cúbica de qué si se me entienden si? ya hemos de ejemplo 4 elevado a la 7 quinto cuánto me queda esto por favor raíz quinta de 4 elevado a la 7 veamos al revés tengo la raíz cúbica de 8 elevado a la 7 ¿cómo me queda esto por favor convertir la potencia? 8 7 tercios 8 elevado a la 7 tercios a la 7 tercios, muy bien ok, ¿qué más puedo hacer? si listo dos números podemos utilizar expresiones de Kebraecan ¿no? ¿cómo me queda esto por favor? 3x menos 2 elevado a la 1 m sobre m más 1 de esta forma ok, ok ¿alguna pregunta está ahí por favor? ¿cuánto me da el resultado de esto por favor? 8 elevado a la 5 tercios 8 elevado a la 5 tercios ok, muy bien muy bien, muy bien ahora, ojo acá tengo el siguiente ejemplo 8 elevado a la 4 tercios ¿sí? y quiero saber la respuesta de ese valor sin calculador ya quiero que ustedes me digan en qué es igual 8 elevado a la 4 tercios ¿se puede o no se puede sin calculadora? por el ley necesito calculadora sería raíz o sea al cubo 3 aférita raíz cúbica de ya ya resuelto ¿no es cierto? ¿se puede ser? no no puede ser 8 por 3 más 4 no sería 8 multiplicado 4 veces 8 ¿cómo dijeron? ¿cómo dijeron? me perdí en el que me dijeron 8 por 3 más 4 8 por 3 más 4 ¿de dónde sale eso? 8 por raíz cúbica de 8 Inge creo que se vale que se puede descomponer el 8 y después sacarle vale hacer eso pero podemos hacer un poco más fácil en este caso a ver ojo acá a ver entiendan nuestra parte que eso es lo que si ustedes se han dado cuenta han vivido engañados mucho tiempo y esto del 8 por 3 más 4 no sé de dónde salió chico a ver a ver ya ya sé dónde se salió no confundir esto con la potencia que estamos haciendo cuidado esto es un número mixto ahí sería 8 por 3 más 4 que sería convertible a una fracción impropia pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo cuidado en este caso el 8 debo elevarle a la 4 tercios y ahora cómo hago eso pues una opción es convertirle a potencia es decir digo a raíz me quedaría raíz cúbica de 8 elevado a la cuánto a 4 a la 4 el problema es cuánto es 8 a la 4 no a la dura están hacia 8 por 8 8 por 8 por 8 por 8 96 bueno si es que pueden multiplicarse en calculadora chévere pero ojo acá pregunta en esta expresión de aquí ¿qué debo hacer primero? ¿la potencia o la raíz? la potencia la potencia la potencia la raíz la raíz ¿por qué? ¿por qué? para que se haga porque la raíz cúbica de 8 es 2 pero a ver pero pregunta ¿qué debo hacer primero? ¿la potencia o la raíz? ¿o puedo hacer cualquiera de las dos en el orden que a mí me interese? no sería primero la potencia ok tengo un voto por la potencia ¿qué me dicen los demás? potencia potencia necesito que ustedes entiendan que así como está yo puedo hacer cualquiera de las dos operaciones primero la que a mí me convence ¿qué significa? que esto es exactamente lo mismo a esto de acá es lo mismo si ustedes quieren pueden ponerle así ustedes quieren pueden ponerle así es exactamente lo mismo ¿qué me entienden? ¿quién me demuestra por qué es lo mismo? a ver quiero que me demuestren por qué es lo mismo porque es elevado a exponentes ¿cómo, cómo? porque es elevado a exponentes a ver ojo acá veamos nuestra parte ocho elevado a la cuatro la raíz cúbica ¿en qué se convierte por favor en forma de exponente? ¿sólo la raíz cúbica? en un tercio en un tercio sí, recuerden que las raíces son exponentes proporcionarios entonces se convierte en un tercio tengo esto y acá que tengo en cambio ocho elevado a la un tercio todo elevado a la cuatro esto tengo ¿sí o no? si le hago por separado y no junto como le hicieron ¿esto es lo mismo que estoy acá ¿sí o no? sí ¿por qué? aquí la vimos miren aquí les dije a elevado a la m por n es lo mismo decir a elevado a la n por m y es lo mismo decir a por n m ¿se dan cuenta? entonces si yo quiero lo hago si yo quiero saco primero la raíz o si yo quiero primero saco la potencia ¿qué me conviene en este caso hacer primero? la raíz la raíz ¿cuánto es la raíz cúbica de ocho? dos dos por lo tanto esto sería dos elevado a la cuatro ¿y cuánto es dos a la cuatro? dos a la cuatro si puedo hacer dos por dos cuatro dieciséis dieciséis hay una respuesta de ocho elevado a la cuatro tercios decido dieciséis ¿si me entendieron por favor? yo creo que se estaban ahogando en ese pasito tan simple es decir ustedes de aquí en adelante cuando tengan estas expresiones ustedes deciden si primero sacar la raíz o primero elevar a la potencia si me dice a ver un momentito demuéstramelo claro con mucho gusto le convierto a exponentes y digo esto es una potencia de potencia estos dos se van a multiplicar el orden de los factores no al ser el producto por lo tanto si yo quiero le cambio y con eso saco primero la raíz cúbica después le elevo a la cuarta que es mucho más fácil es mucho más fácil elevar dos a la cuatro que elevar ocho a la cuatro y de ese resultado sacar la raíz cúbica que me van a faltar dedos en cambio en el dos a la cuatro está bastante sencillo no sé si me entienden hasta aquí hola Leslie ¿cómo estás? si me entendiste por favor si todo todo bien ¿no quedó ningún vacío? si ojo con esta parte esto es muy importante lo que les acabo de explicar que puedan ustedes convertir de raíz a potencia de potencia a raíz y que sepan hacer esto que primero pueden sacar la raíz o elevar a la potencia es muy importante ¿quién de ustedes si sabía esto de aquí? ¿no? ok entonces me siento satisfecho parece que han ido aprendiendo algo el día de hoy ¿alguna pregunta final que tengan por favor si no para ir terminando la clase por ahí? yo profe buenos días cuéntame a lo que igual creo que algún compañero dijo ocho cuatro por tres usted dijo que no o sea yo tengo esa duda porque a mí también me habían enseñado algo así ocho cuatro por tres a ver o será que yo entendí mal a ver yo les pedí sacar ocho elevado a la cuatro tres ¿ustedes me dicen que esto es igual a cuánto? dime dime o sea está el ocho ¿no es cierto? de ahí está elevado a cuatro por tres era algo así yo tengo esa duda de por qué usted dijo que no no lo que pasa es que eso era cuando querías sacar digamos tenías el ocho entero y adelante tenías la fracción no la potencia entonces ahí le multiplicabas el ocho por tres y le sumabas más cuatro o sea yo lo que entendí es lo que está diciendo en este caso específicamente Daniel también hago entender si ustedes tienen ocho enteros cuatro tercios esto es una fracción mixta en este caso se hace ocho por tres más cuatro sobre tres ocho por dos veinticuatro más cuatro sería veintiocho tercios ahí estoy convirtiendo de fracción mixta a fracción mi propia pero eso no tiene nada que ver porque esto estaba ocho enteros cuatro tercios aquí el ocho está elevado a la cuatro tercios ¿se me entienden? no sé si es mi libro ¿sí? ok ojo con esa parte no estoy a ver para que me entiendan mi monito ocho enteros cuatro tercios se escribe así yo lo que estoy teniendo es ocho elevado a la cuatro tercios a lo mejor mi escritura media chueca no le hace ver bien la diferencia pero no es lo mismo la una con la otra entendido ahí sí la diferencia eso es lo que estoy teniendo ahí sería básicamente el igual estaría aquí en el centro de los dos entonces ahí se resuelve ocho por tres veinticuatro más cuatro veintiocho veintiocho tercios se convierte a función improbable pero esto está elevado a la potencia ¿entendido por favor? ¿hay más alguna pregunta que tenga por favor? yo buenos días dime por favor disculpe en este caso aplicaría si le descompongo la raíz a lo que está la raíz cúbica de ocho a la cuarta puedo descomponer la raíz cúbica de ocho al cubo por la raíz cúbica de ocho a la uno prácticamente correcto buen trabajo también también podemos llegar a hacer eso que es lo que dijeron anteriormente alguien ya habló de la descomposición que también vale es decir yo tengo esto ¿no? entonces lo que los chicos quieren hacer es esto primero ocho a la cuatro es lo mismo decir ocho al cubo por ocho ¿sí o no? multiplicación de potencias de la misma base pregunta ¿puedo distribuir la raíz? ¿puedo hacer esto? ¿o no puedo hacer esto? ¿qué me dicen? ¿puedo o no puedo? sí puedo estoy aplicando esta condición a por b elevado a la m distribuyo a la m b a la m se puede distribuir potencias y se puede distribuir raíces en productos ustedes se dan cuenta la raíz cúbica de ocho al cubo es ocho ¿por qué? si ustedes quieren pueden demostrarlo de la siguiente forma dicen a ver convierta potencia el tres se queda y este tres viene abajo se simplifica y me queda ocho a la uno que es ocho y ocho multiplicado por la raíz cúbica de ocho ¿cuánto es la raíz cúbica de ocho? dos dos por ocho dieciséis ya depende de ustedes como quieran entenderlo pero el paso completo es todo lo que yo hice ambos están bien deberían saber hacer ambos porque en ambos estoy utilizando criterios de álgebra para poder resolver ¿entendido? por favor dice ¿en qué número es? ¿reíz cúbica de ocho a la? ¿en cuál? en este es cuatro lo siento los cuatro saben salir medio raros ok debe ver me van a dar resolviendo esta expresión hagan lo que puedan ¿alguna pregunta que tengan por favor? si no para quedar hasta ahí el día de hoy y profe yo tengo una duda pero con el anterior ejercicio quería ver porque yo hice de otra manera quería ver si es que si estaba bien o sea por ejemplo yo le tomé al al ocho y le hice le tomé como si fuera dos dos a la al cubo ah ya entonces sería paréntesis dos al cubo y a la cuarta entonces como eso se multiplica salía que era dos a la doceava y yo simplifiqué el cubo por el doce y entonces se suprime el cubo y me quedó que la doceava quedaba cuatro o sea se acaba la tercera a ver eso me dices ¿verdad? primero el dos se descompone en dos al cubo ajá ¿qué tengo entre estos dos? ¿qué debo hacer entre estos dos? multiplicar me quedaría dos elevado a la quince ajá ya por ahí me dijiste doce por eso me voy a dudar y finalmente este es que era por cuatro profe ¿pero por qué por cuatro? dos por dos cuatro por dos solo dos al cubo estaba estaba ocho a la cuarta no ocho a la quinta ah lo siento estoy diciendo de arriba tienes razón me quedo a la cuarta tienes razón yo estoy mal si me equivoqué en el ejercicio anterior puse con el este ya aquí me quedaría doce y finalmente convierto a potencia y me queda doce sobre tres muy simplifico tercero a uno tercero a cuatro ¿tengo correcto? y me queda dos a la cuarta dos por dos cuatro por dos ocho por dos diez y seis bien la solución ¿eh? miren hemos encontrado tres opciones para resolver que están bastante bien sino que bueno todavía no estaba yendo a la descomposición de términos porque todavía no hemos visto quería uno que le hagan directo pero está bien los que lograron hacer la descomposición ya sea por esta forma o por esta forma está bastante bien está muy correcto ok ¿alguna pregunta que tengan por favor? dice bien el de rojo ¿se puede hacer directo ¿verdad? el tres el exponente del tres del ocho o simplificar de una y dejarle solo la raíz raíz de tercera de ocho sí, sí sí puedo sino que sí hay que saber justificar que ese procedimiento que se hace directo es en función de la de la propiedad que puedo distribuir exponentes de multiplicación entendido es que a veces lo que pasa es que ustedes en ocasiones no tienen el sustento de por qué se puede hacer sino que ustedes dicen se puede hacer y ya pero no saben el sustento y después llega un momento donde no saben el sustento no saben si se puede aplicar en otras expresiones o no se puede aplicar ¿sí me entienden? o sea eso es lo que a veces el problema que ustedes saben es hacer a veces mecánicamente pero no saben de dónde sale o cuál es la propiedad al principio que le está fundamentando ok alguna pregunta que tengan hasta ahí por favor si no ahora sí llegamos hasta ahí todo bien entonces por favor hasta aquí les dejo planteado esta expresión todo desde ahora que se cumple por favor tal vez alguien que tenga alguna sugerencia o algún comentario de las clases todo bien dicen todo bien ok entonces simplemente agradecerles aprovechen el fin de semana para pegarse una revisadita de lo que vimos el día lunes nos vemos misma hora mismo canal si tienen alguna sugerencia de las clases me escriben nomás por interno si tienen algún tema que quieran reforzar me escriben nomás por interno nos vemos el día lunes ya se cuidan chicos un gusto un buen fin de semana para ustedes chao chao hasta luego hasta luego chau